Y desbloqueame las llamas MRDQ Te llamo desde Italia Y no me respondes soplón de MRD Gente, miren Miren lo que me consiguió Flavia Gente, miren Hay nueva Rizos de oro Esta es la nueva, gente Con la que voy a ir a la Comicon Y el día de mañana Va a empezar la colecta Para hacer el mega La mega, como se dice La actividad social Para los niños que tengan una bonita Navidad Voy a poner una barrita De estrellas Para que la gente ahí Juntemos Y toda la plata que juntemos Yo tengo que meter billete Para hacer una Regalar juguetes berracos Pejente El mes pasado El año pasado Regalamos juguetes Carritos bacanes Pejente Ahora quiero regalar así Premios sorpresas Poner un carro así Con control remoto El para Gente, como les estaba diciendo El día de mañana Sale la barrita de estrellas Papi Voy a poner así Ponte una meta larga Y lo que recaudemos hermanos Se van a ir Para los niños hermanitos lindos Maquita ¿Y dónde va a ser la actividad social? No sé si voy a hacer una o dos Gentita Como gracias al de arriba hermanitos Soy, tengo contrato hermanito Puedo yo también poner billete Para que salga más bacán Y ir a ayudar a más lugares El año pasado Hicimos dos Dos actividades sociales Con Flavia Fuimos al Maquita Solo estrellas ¿Será la colecta? Solo estrellas Papi Plata No, papi Plata No, pues malentendidas hermanos Solo estrellas Miren, escúchenme El año pasado Fue así Fuimos a un colegio Que la gente apoyó A ese colegio hermano Apoyábamos todos juntos Y fuimos a un cole Hicimos chocotones Gloria Bacán Me donaron chocotones Bacán salió hermanos Hola Macarius Hoy nuevo Sale un baile O eres botado Un saludo a Cerro Colorado Un saludo a Cerro Colorado Hermanito lindo No somos botados Los arequipeños gente No somos botados No somos chipis tampoco Un saludo para toda la gente Cerro Colorado Entonces hermanos De ahí gentita Con Flavita Gracias a su tío Que es doctor Nos dieron medicamentos Reunimos medicamentos Se llama Dolores de Lano Cara de payaso Cara cabreada Un saludo para Dolores de Lano Un saludo para ese señor hermosa Recorrectamos hermanos Y nos fuimos a un colegio A dar los medicamentos Que era un orfanato Para dar Este Como gaseo Bet Dimos pastillas Medicamentos Todos papi Vigentes Gracias a ese doctor También papi Hicimos papi Esos Este Hicimos ¿Cómo se llama Esas dos actividades sociales? Esta meta de este año Hermanita Es intentar hacer Dos o tres Mano La meta es dos Pero si se puede tres Bacán No se si voy a ir Al mismo colegio Gentita Porque en ese colegio Es gente Muy alejado De Arequipa Es como A una hora Hermanos En trocha Fui con mi papá Gentita No se Porque me Osea Fue muy bueno Hermano Hubo un ambiente Bien cálido Todos ¿Por qué no te unes Con el booty Normal gentita Si el booty Quiere unirse Nos unimos los dos Y hacemos un Un reventonazo Para que vaya Alquilamos un estadio Que vayan todos los niños Pobres No papi No 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 hay que ser agradecidos Con el de arriba Gentita Vamos a hacer esa actividad Papi compramos juguetes Camioncito Bacán salió hermanos Compramos chocolate Pero será en Arequipa O será aquí en Lima Sería más piola Que sea aquí en Lima Yo puedo colaborar Con algo Juguetes o alimentos Capaz Uy papi Papi yo lo haría En Lima Pero yo soy de Arequipa Mi king Y tengo que Osea Y no puedo ir a Lima Hacer una actividad Te voy a hacerla aquí hermano Y voy a ver Si me voy al Alcohol Con un lugar lejano Hermano Lo vamos a hacer Bien bacán Gentita Mi plan es este hermano Como muchos saben Gentita Hay muchas familias Que han sido golpeadas Por la pandemia Hermano No solamente En el sector salud Sino también Económicamente Gente Entonces Y recién estamos saliendo Papi El próximo año Recién se activa todo Entonces los padres De familia hermano Están papi sufriendo Padeciendo Le tengo que regalar A mi hijito Algo Siempre el papá Gente busca Regalarte algo Y a veces Y a veces los padres No tienen Pejentita Pero voy a llegar Tumacazán Tumacator Peji Y vamos ahí Gentita Y vamos a hacerlo Gentita Y vamos a hacer Una actividad Gente Estoy buscando el lugar Tiene que ser un lugar Donde verdaderamente Lo necesitan O que no tengan Esos juguetes Que muchas veces Digamos en los pueblos Alejados No compran Pejuguetes Gente Porque Los padres dicen No hay que trabajar En la chacra No lo que se junta Es para comer Y todo eso Pejente Pero no todo en la vida Es trabajar Lastimosamente Muchos niños Lo hacen por necesidad Pero hay momentos Que se necesitan Jugar Pejente Y los niños Sobre todo Tienen que jugar Gentita Entonces Vamos a ayudar Gentita Si tu eres de Arequipa Conoces algún lugar Gente donde están Necesitados Escríbeme Papi A la página O escríbeme Gentita Porque ya lo tengo Que planear Con un mes De anticipación Es decir A finales de noviembre Gentita Estamos planeando Todo para llevar La ayuda social Voy a ir Otra vez Voy a ir Como Papá Noel Gentita Si se puede Y otra meta Gentita Es también Para los alberguitos De Eso no te papi Vamos a ir Bien bacán Gentita Como Papá Noel El parador El parador No lasco Donó veinte besitos Gracias Los niños dirán Llegó el gringo ¿Rana? Ah Ah Bueno si te vistes De Papá Noel La panza Ya la tienes Para tu cacharro Te metes tempera crema Para borrar Esa cara No gente Yo me Gentita Mira No Gentita Todo lo Yo Gentita Hicimos Streaming Del todito Lo que compramos Y sumamos Todo en streaming Les voy a mostrar Gente Gracias Miren Gentita Miren como fui Gentita Bien berraco Fuimos Gentita Para esto Gentita Necesito el apoyo De toda la Macar Mi gentita Acá Basta del chongo Todo esto hermano Así Del bajada De Pepian Que hacemos Así como Gentita Nos metemos rejas Entre nosotros También Gentita Este También como Nosotros Nos metemos rejas También tenemos Que apoyarnos Entre nosotros Para ayudar A los más Necesitados Pepe Papi Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias. Gracias. El parador Orlando Moisés Chilingano Gutiérrez donó 20 besitos. Gracias. El parador Marcos Chacón donó 20 besitos. Gracias. A mí no me engañas. Todos esos niños son tus sobrinos. No te creas a apoyarme. Ya pero dejándonos de bromas. Cualquier mínimo gesto es bueno. Cualquier apoyo aquí estamos mi rey. Por los niños todo. Ya libera a los que tienes en tu almacén mi rey. Ya pejentita. Claro pejente. Entonces. Es una actividad que hicimos gente. Le metimos sus fichas. Le metimos ahí el salseo gentita. A veces me emociono gente. Porque pucha. La gente. Los niños son inocentes pejente. Si. Pucha. La otra me ayudó un fotógrafo papi. Y así pejente. Miren si sale bacán. Podemos hacer en un lugar. Y alquilo como un mini estadio. O una cachita de losa. Le pido compromiso al alcalde. Y ahí. Que bonito mi maquita bello. Me siento orgulloso de ti. Eres tan bello. Pero bello de corazón no más. Bueno ya basta de lo sentimental. Al principio del video. Pensé que dirías. Fierra Catre. Batería. Botella. Pero bueno. De todas formas. Te voy a escribir al gazap. Para poder mandarte algo bacán. Normal gente del antes. Nos mandaron. Nos mandaron panetones. Así chiquititos chocotones. Nos mandó este. Ritjar. El parador. Carlos Quilla. Y perdonó veinte besitos. Gracias. El Buti y Robarius. En una colecta. Para navidad. Duele a full estafa. Uno sortea cosas robadas. Y el otro hace armani. Para Kugane. Los primos de su flaca. Aea. Saludos a mi tío. Sería bacán. Sería bacán gente. O sea si yo y Buti nos juntamos. Sería bacán. Pero no sé si se puede dar gente. Porque él de repente. En otros lugares. Así. Otro lugar es que apoyar gente. Otro lugar es que apoyar. A eso me refiero. De repente en otros lugares. Gentita. Y a Pejentita. Y se le hace más fácil ir allá. No sé hermanos. Pero. Voy a intentar hacerlo bien verraco gente. Bien verraco. Para que. Nadie se quede sin su premio de navidad. Pejentita.